¿Listos en 5, 4, 3, 2, 1? Bienvenidos niños y niñas que nos están viendo. Mi nombre es Sergio Rivera, soy profesor de Cantos y Juegos y es un placer darles la bienvenida a este ciclo escolar que estamos iniciando. Espero se encuentren bien en casa y estén tomando todas las medidas necesarias para estar saludables y fuertes y volver a la escuela. A los que apenas van a conocer su jardín de niños, pues bueno, les platico que es un lugar lleno de aventuras, lleno de diversión, lleno de aprendizaje y que vamos a aprender muchos valores. Valores como el respeto, la amistad, la solidaridad, los hábitos de la limpieza, la puntualidad. Y, pues bueno, sin más, quiero presentar a los músicos que hoy me acompañarán. En primer lugar, les presento en el piano a Sergio Rivera. Ahora quiero presentar a todos ustedes, en el bajo, al maestro Sergio Rivera. También quiero presentar en la guitarra al maestro Sergio Rivera. Y, pues bueno, sin más, vamos a iniciar. La primera actividad es para darles la bienvenida a este nuestro jardín. Ahora nuestro jardín virtual, nuestro jardín a través de la pantalla. Vamos a cantar una canción que se llama Buenos días, yo te saludo. Una canción infantil de hace muchísimos años. La canción dice, y podemos acompañarnos primero golpeando en nuestras piernas y en un momento de la canción vamos a hacer las palmas. Dice, buenos días, yo te saludo cuando llego al jardín. Que siempre estés contento, que siempre seas feliz. Y hacemos palmas. Tres, cuatro, un, dos, tres. Que siempre estés contento y que siempre seas feliz. Buenos días, yo te saludo cuando llego al jardín. Que siempre estés contento, que siempre seas feliz. Palmas. Síganme. Un, dos, tres. Que siempre estés contento y que siempre seas feliz. Vamos con la música. Buenos días, yo te saludo cuando llego al jardín. Que siempre estés contento, que siempre seas feliz. Que siempre estés contento y que siempre seas feliz. Buenos días, yo te saludo cuando llego al jardín. Que siempre estés contento, que siempre seas feliz. Que siempre estés contento y que siempre seas feliz. Esta siguiente canción es muy interesante. Es un juego tradicional. Este juego tradicional se llama Naranja Dulce. La canción dice Naranja Dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidará. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. Para esta canción vamos a trabajar en un círculo. Aquí está mi aro, que preparé previamente. Y bueno, voy a hacer esto. Voy a pasar por dentro del aro y voy a estarme moviendo arriba, abajo. Naranja Dulce, limón partido, dame un abrazo, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, toca la marcha. Voy hacia el otro lado. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. A mi casita de sololoí. A comer tacos y no les doy. Ok, vamos a intentar movernos mucho para que, bueno, la canción se haga más divertida. Vamos a irla aprendiendo conforme vas repitiendo el video una y otra y otra vez. ¡Disfrútalo! Naranja Dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran faltos mis juramentos, en otros tiempos se olvidará. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. A mi casita de sololoí. A comer tacos y no les doy. ¡Vamos de nuevo! Naranja Dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran faltos mis juramentos, en otros tiempos se olvidará. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. Para esta última canción vamos a ponernos en cuclillas, nos vamos a levantar, vamos a actuar como si fuéramos una flor. Algunos ya la conocen, esta canción dice, yo soy una flor chiquitita, tan bonita, que mira al sol. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando inicia la canción, me pongo de cuclillas y digo, yo soy una flor. Ahí poco a poco me voy a ir levantando, chiquitita, tan bonita, y levanto, que mira al sol. Es una canción también muy cortita, pero pues bueno, vamos a aprovechar la canción y vamos a hacer nuestro inicio con el saludo, nuestro desarrollo con la naranja dulce y nuestro pequeño cierre con la canción de la flor. Vamos a ir despidiéndonos y recibiendo toda la hermosa energía que nos mandamos unos a otros a distancia. Vamos con la música. Yo soy una flor chiquitita, tan bonita, que mira al sol. Yo soy una flor chiquitita, tan bonita, que mira al sol. Espero estas canciones te hayan gustado y las hayas disfrutado. Mi nombre es Sergio Rivera, soy el profesor de Cantos y Juegos y vamos a continuar durante este ciclo escolar enviándote material, enviándote canciones y actividades para que tú sigas disfrutando y sigas aprendiendo. No hay más bonito que aprender a través del arte, a través de la música y a través del movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!